Chau Hey, na, 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 na Na, 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 na Supe desde el primer momento Que algún día sería mi girl Frente a mí la más bella mujer Su cuerpo es un monumento Verdad me causa placer Una estrella antes del amanecer Dueña de su propio cuento Nadie le dice qué hacer Única en su manera de ser Quise decir lo que siento Hey, y esperé el momento perfecto Hey, y ahora la busco y no la encuentro ¿Dónde estás, bella mujer? Que sin ti me voy a enloquecer Tu aroma quedó en el viento Y el tiempo me hizo entender Que por quedarme en cero no ser Te perdí, ya no te tengo Y ahora como no pude ver Que por culpa del miedo a perder Deja escapar el momento Hey, nunca te dije lo que siento Hey, 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 hey Hey, mami Sé que sería feliz junto a mí Como yo más nadie va a quererte Gratis no es fácil Desearte y no tenerte Pa' mí Déjate un herido y no quiero que... Porque este dolor me ayuda a recordarte Por más que me duela no quiero olvidarte No tengo problema en verte en todas partes Porque sin historia no hay punto y aparte Y aunque no lo sepas Quererte en silencio Ese fue mi error Y ahora dudo que encuentres a alguien mejor Por culpa de este dilema De hablarte o no hablarte que estoy peor Y ahora siento el castigo de aquel amor Que se aloja en mi sistema Que siento que lento por dentro quema Y ahora ando yéndole a la luna llena Jogándome en el alcohol pa' olvidar la pena Ya me va quedo de ron pero no me llena Supe desde el primer momento Que algún día sería mi girl Frente a mí la más bella mujer Su cuerpo es un monumento Verla me causa placer Una estrella antes del amanecer Dueña de su propio cuento Nadie le dice qué hacer Única en su manera de ser Quise decir lo que siento Y esperé el momento perfecto Y ahora la busco y no la encuentro ¿Dónde estás bella mujer? Que sin ti me voy a enloquecer Tu aroma quedó en el viento Y el tiempo me hizo entender Que por quedarme en cero no ser Te perdí y ya no te tengo Y hoy como no pude ver Que por culpa del miedo a perder Deje escapar el momento Nunca te dije lo que siento Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! No, no te olvides de que te ibanes No, no te olvides de que te ibanes ¡Gracias!